Oh, ellos son los chucatones Yo no soy de por aquí, yo soy un perrequillero Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto Me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Y échale puro sabor Hoy, hoy, hoy más Cuando yo llegué a La Habana dijeron los habaneros Cuando yo llegué a La Habana dijeron los habaneros Ya llegó el perrequillero, el que todo se las gana Ya llegó el perrequillero, el que todo se las gana Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Carritas de los Chupetones Para la mujer cubana traigo un ram y de de flores Para la mujer poblana lo mejor de mis amores Yo me voy pa' La Habana y vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y vuelvo más ¡Hey! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Sí, va! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Mmm, sabroso! Los Chupetones Yo me voy pa' La Habana y vuelvo más